Mi amor conmigo, mi cielo, que no es soñar de mentir Y cruce de su experiencia, hasta la espalda que ansieda Tu libro es su amor y de su almohada, la tuve de su abezco, que no pierde Tu libro es el sol, que sorprendió por su ventana, cansado en peligro de placer Hasta ayer, hasta ayer Y perdón usted señora, perdón tu alma y llora, en silencio no hay remedio para calmar el sufrir Hasta ayer, hasta ayer Y cruce de la vela, sube mi vida probable, de alguien que quise con el tiempo Y ahora no tienes puño, y adentro ¡Oh! ¡Hey! 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 Y cruce de su alma y de su almohada, la tuve de su abezco, que no pierde ¡Hey! 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 Y cruce de su alma y de su abezco, que no pierde Y cruce 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 de su abezco, que no pierde ¡Suscríbete al canal!